En el Congreso hay un lío bárbaro porque están discutiendo un proyecto que mandó Sergio Massa para intentar eliminar el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, o sea, para los empleados en relación de dependencia. Y eliminarlo es eliminarlo, o sea, hacer que ya en adelante no se pague más sobre los sueldos por más altos que sean, después de la decisión que ya tomó Sergio Massa de hacer que los que ganan hasta 1.800.000 pesos no paguen el tributo que se paga en relación a lo que uno gana. Y digo que se armó un lío bárbaro en el Congreso porque, claro, hay gente que había prometido que no iban a pagar más ganancias los trabajadores y que ganó una elección y que cuando fue gobierno no cumplió con esa promesa. Es más, duplicó la cantidad de trabajadores alcanzados por el impuesto a las ganancias. Sí, me refiero a Mauricio Macri. Entonces el macrismo se dividió por la iniciativa de Massa porque algunos dicen che, esto es lo que habíamos prometido nosotros y lo dicen con Buentino y otros también con Buentino dicen che, esto es una medida demagógica para las elecciones que empuja Massa y que busca llevar agua para su molino. Claro, no se ponen de acuerdo entre sí y la discusión queda ahí abierta. Ahora, lo más probable es que el peronismo sí se encolumne todo detrás de la propuesta de Massa que al final algunos de los de Juntos por el Cambio también voten ahí. Y Javier Milei salió hoy de un desayuno en el Club del Petróleo y dijo que lo va a pagar porque está, lo va a votar digo, porque está a favor de rebajar cualquier impuesto que está en contra de todo impuesto, así dogmáticamente. Bueno, resulta que el impuesto a las ganancias es un impuesto progresivo y que sea un impuesto progresivo quiere decir que lo pagan en mayor proporción quienes más ingresos perciben, con lo cual eliminar un impuesto progresivo va a implicar que la matriz impositiva de la Argentina ahora esté más basada en impuestos regresivos, que son los que pagamos todos por igual, ganemos lo que ganemos, que son paradójicamente injustos porque que un millonario pague el mismo IVA del 21% sobre un queso que el desocupado o la jubilada y es una injusticia. Bueno, resulta que los sindicatos de los trabajadores que van a dejar de pagar ganancias están movilizándose en frente del Congreso para apoyar a Sergio Massa en esta iniciativa. Hay algunos que vienen de lejos incluso. Hoy venían un par de combis del sindicato de aceiteros, por ejemplo, de Rosario, donde acaban de cerrar una paritaria que pone al salario inicial aceitero en 508 mil pesos, el básico, y además le fija una suma no remunerativa de otras 50 lucas. Los aceiteros, como los camioneros, como los bancarios, son los gremios que mejores sueldos pelean y está buenísimo que sea así. En buena medida, para sus afiliados está buenísimo, en buena medida también empujan a otros gremios a pelear más, a pelear mejor, para que sus trabajadores también ganen mejor. Pero más allá de esa aspiración lógica de cada gremio a que sus empleados paguen menos un impuesto, que es algo realmente lógico y esperable, hay que sumarle el interés general, que es cómo distribuye una sociedad los costos del Estado y los costos de las políticas sociales que quiere desplegar esa sociedad para mantenerse cohesionada entre el capital y el trabajo y dentro del trabajo entre quienes ganan más y quienes ganan menos. Ale Rebocio hace un ratito acá, en la inmensa minoría con Rey, hizo una comparación realmente muy ilustrativa. Es que a partir del nuevo piso de ganancias, el que fijó Massa por decreto, pero el que ahora se está discutiendo aquí en el Congreso Nacional, lo que termina pasando es que pagan ganancias solamente quienes ganan más de 2.400 dólares. Esto tomando el tipo de cambio contado con liqui, que es el paralelo legal, el paralelo que se puede comprar ilimitadamente. Bueno, si uno tomara el oficial, serían los que pagan ganancias solamente los que ganan más de 4.850 dólares. Pero pongamos el paralelo, en Argentina se paga a partir de 2.400, a partir de cuánto se paga en México, a partir de 300 dólares, en Brasil a partir de 428, en Perú a partir de 699, en Chile de 9.62, en Francia de 9.66, en Alemania de 9.77, en Ecuador dolarizado, que tienen como modelo los bananeros libertarios, 1.078. En España, a partir de 1.100 dólares, en el Reino Unido a partir de 1.300, con sueldos promedios que son mucho más altos que los nuestros. En Uruguay, a donde se van los empresarios argentinos que quieren pagar menos de impuesto a la riqueza, se paga a partir de 1.473 dólares. Y en Bolivia, a partir de 1.555. Estos son datos de dos auditoras contables internacionales, Ernst Sanyang y KPMG, que citó Ale también en el diario ART. Y ahí cuenta que el único caso en el cual el impuesto a las ganancias tiene un piso más alto que el nuevo piso que quiere poner más acá en Argentina, es en Paraguay, donde su mínimo no imponible es 11.000 dólares. Claro, en Paraguay también el Estado está ausente a un nivel que tienen un cuarto de los médicos por habitante que hay acá en Argentina y se cruzan la frontera para atenderse, ya no en la salud pública argentina, sino en la salud privada, porque ni garpando conseguís un médico en Paraguay. Bueno, la situación se podría graficar de otra manera, que también lo hace Ale, en 100 trabajadores. Si vos tomás 100 trabajadores en Argentina, 37 están en negro en la informalidad, 63 están registrados. Y de esos 63, los 5 que más ganan son los que pagan el impuesto a las ganancias. Aliviarles la situación a ellos es algo que, lógicamente, a los gremios les resulta deseable, pelean por eso y lo consiguen, pero es algo que, bueno, olvida la situación de otros trabajadores que están en peores condiciones. Me podrán decir, eso es frazada cortismo, Berco, eso es hacer que se peleen pobres contra pobres. Y un poco es verdad, porque en realidad el gran problema de la Argentina es que le carga demasiado a los impuestos injustos y demasiado poco a los impuestos justos. Por ejemplo, en Argentina, y acá me canso de decirlo, están exentos del impuesto a la riqueza los campos. Los campos no pagan impuesto a la riqueza. Y cuando se discute ponerles impuesto a la riqueza, dicen, bueno, pero entonces se lo tenés que poner también a las colocaciones financieras, que también están exentas. ¿Y por qué están exentas? De eso se está discutiendo en la ONU en esta jornada, porque el gobierno de Estados Unidos, otros gobiernos poderosos del mundo también lo proponen, quieren que los millonarios, los que verdaderamente se están beneficiando con la concentración de ingresos del capitalismo, contribuyan más para que no terminen contribuyendo todo el 99% restante. Ahora, en Argentina, por ejemplo, el IVA aporta un 9% del PBI a la recaudación. Y es algo que no debería enorgullecernos, porque, por ejemplo, si vos mirás Canadá, Japón o Corea, aportan la mitad los contribuyentes con ese impuesto injusto. En cambio, el impuesto a las ganancias de las personas físicas ya es bajo en la Argentina. Estamos muy atrás en ese ranking de impuestos justos, de impuestos a los ingresos. Solamente 1,9% del PBI según la OCDE. Mientras que en México es 3,4%, en Turquía es el 3,8%, en Corea el 4,8%, en Polonia el 5,3%, en Japón el 6%, mirá, más arriba en el Reino Unido el 9%, en Noruega, que siempre miramos los países nórdicos el 10%. En fin, hay que hacer una reforma tributaria en serio en nuestro país. Y esa reforma tributaria puede tomar en cuenta a los trabajadores, porque es legítimo que se expresen. Es legítimo que defiendan los ingresos de su sector, porque los que no tienen instancias de negociación colectiva de su ingreso, los que son cuentapropistas, los precarios, los monotributristes y todos esos, vieron cómo en el último tiempo sus ingresos empeoraron mucho más que los de los laburantes. Hay un informe interesante que acaban de sacar en Fundar, un abogado que es Juan Otaviano y un economista, Federico Pastrana. Creo que está Sebastián Echemendi también, que es politólogo. Y lo que dicen es que en 2022, por ejemplo, la tarjeta alimentaria y la AUH perdieron más del 20% de su poder adquisitivo, porque no le dan bonos. Tienen el mismo ajuste que los jubilados, pero a los jubilados le dan bonos y a ellos no. Entonces, cuando decimos todos perdemos por igual con la inflación, nos equivocamos. Porque hay ganadores y hay perdedores. O mejor dicho, hay algunos que pierden más y otros que pierden menos. O que consiguen no perder, peleando legítimamente por lo que les corresponde, pero dejando en mayor desventaja a los que no tienen esa instancia de defensa de sus derechos. Los que se imponen por la fuerza son el 0,01% más rico que en el mundo, con mil artimañas, se las arreglan para poner sus patrimonios en una cuenta offshore, en una guarida fiscal, para dibujar un balance y que termine pagando la elícuota más baja, o directamente para que no registre ganancias y entonces no pague ningún impuesto. Ganadores y perdedores hay siempre. Lo importante es saber distinguirlos. Pasaron cosas, cosas, hasta las 16 con Alejandro Verco.